Música Hoy quiero contaros la historia de Alex y de otros tantos mega super giga deportistas Special Olympics o Paralímpicos Y lo que piensan muchos de ellos de la mierda de la palabra discapacitado A Alex el deporte también le va muy bien O sea, tanto psicológicamente porque desconectan mucho O sea, por ejemplo, el miedo que puede tener o las rayadas, por decirlo así Que puede tener algún tipo de discapacidad, pues con el deporte se le van Te gusta mucho, sobre todo, correr Y este año su objetivo es hacer la triatlón de Barcelona Pero no sabe nadar, entonces usará unos patos y bueno, con el neopreno A ver si flota, porque si no, mal Después la bici son 10 kilómetros Y no, bueno, no sabe ir en bici porque no tiene estabilidad Entonces, bueno, ahora estamos buscando esto Bicis de tres ruedas adaptadas para que Alex pueda correr Bueno, este que acabáis de ver es Alex, es un tío que en su momento ya os presenté en el canal Y le conocí a raíz de los vídeos que hicimos en Gordon para volé En el que buscábamos situaciones, personajes, historias, motivaciones muy, muy guapas Para que vosotros pudierais conocerlos y eso, tremparos un poquito más, ¿no? El link al vídeo está aquí abajo Y en ese momento, cuando conocí a Alex, estaba preparando para correr el triatlón de Barcelona Que hace cuatro días mal contados Alex, muchas, muchas, muchas felicidades Qué alegría y qué pena no haber estado ahí por estar de esos rodajes secretos por España Ha conseguido completar su primer triatlón Entonces, aquí dejo su Twitter, aquí dejo su Instagram Está pasando un momento personal un poco delicado Pero no tengo ninguna duda que saldrá para adelante Pero yo creo que si le mandamos unos cuantos ánimos Alex, a levantar cabeza que me cago en todas tus muelas Alex le gusta mucho una frase que siempre dice Que es que el límite te lo tienes que poner tú O sea, nadie te tiene que decir que no puedes hacer algo Sino que tú mismo tienes que saber hasta dónde puedes llegar Por ejemplo, tú puedes hablar muy bien Y yo no puedo hablar Pero yo sé De hacer facturas y números Y a lo mejor tú, pues, eres un paquete, ¿no? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Que me había olvidado de saludar con toda la emoción de hacer el vídeo Lo que digo de qué tal estamos bien Es un decir, ¿eh? Aquí vamos, apretaos como la madre que parió al diablo Pela, Horatius, Cajas, más Cajas, Cos... Bueno, en fin, vamos, apretaos porque estamos empezando la gira de la Powerade Madrid-Lisboa Hoy jueves en Castellón, mañana viernes en Valencia Sábado por la mañana en Alicante, sábado por la tarde Murcia Domingo mañana Almería, domingo tarde Málaga Lunes Granada, martes Cádiz, miércoles Madrid, jueves Barcelona Estáis todos invitados Dejo las ciudades aquí abajo Para que vengáis a ver el doc gratis O a lo que sea Pero bueno, a lo que íbamos Que con tanta cosa aquí alrededor me lío Palabra discapacitado Cuando de repente decimos Ay, este tío es un discapacitado físico O tiene una discapacidad física O tiene una discapacidad mental Y lo decimos Seguramente con ninguna mala leche Ni mal tono Ni mala palabra Pero en cambio se dice Con un cierto tono condescendiente Y muchas veces como Ay, pobrecito, eh Ay, mira, mira lo que le pasó tal Entonces he tenido el placer La suerte Y la fortuna De poder conocer A muchos de estos deportistas discapacitados Y de saber lo que piensan muchos de esta palabra Os presento a otro de ellos Y ahora hablamos del tema Y entonces pues empecé a correr En 1996 Primer campeonato de España He sido capaz de ganar dos campeonatos del mundo Y bueno, y varios logros también Segundo, tercero del mundo Europeo De todo hecho un poquito Un deportista no puede pensar Voy a hacer segundo Voy a hacer segundo No, no, no Si sales tienes que salir a ganar Siempre Siempre Es lo que tiene de pensar un deportista No sé yo Cualquiera es que No sé Después que hagas quinto, séptimo Octavo, el último Da igual Da igual Pero el pensamiento tiene que ser siempre positivo Y el de que voy a ganar Que los voy a matar Aunque estén enteros O no estén enteros O a mitad Da igual Da igual Este puto amo es Juanjo Lo encontraréis en Instagram Como Arroba Cojo cabrón Yo creo que esto Ya habla mucho de la actitud De la forma que tiene de encarar las cosas De cómo compite en todas partes Y de cómo siempre Va a full Y entonces lo que dice Juanjo Y lo que dice Mucha gente Que o bien ha sufrido un accidente O bien tuvo alguno de estos Handicaps Etcétera Es Qué coño discapacidad Lo que tienen esta gente Y esto lo comparto mucho 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 Y lo comparto de corazón Es una super capacidad Porque si al San Juan Ya le cuesta Hacer estas carreras Imaginaos pues Si te falta una pierna Si te falta un brazo Si te falta una pierna O lo que sea Esto lo he contado más de una vez También En el Ultraman de Hawái Tuve la suerte De competir con André Que ahora además Va a hacer la race A Cross America Que es un tío Que cuando le vi de repente Iba en una silla Y pensaba Y habrá tenido una lesión Y no, no Una lesión no Lo que le faltaban Eran las dos piernas Porque un tren Le había pasado por encima Y se las había segado Juan Juan Craveri Me dijo Mira a este hombre He estado corriendo con él Y cuando a la primera Veo a ti Le dije Guau Wow Wow Yeah So You know You can't complain About anything Nobody Not even me You know Have good life Have fun doing Awesome events like this Yeah There were some ups and downs But then I just say I'm gonna do what I can To 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 just try Right Try to walk with prosthetics Try to go live And do things that I enjoy And I did that Right So After I made up my mind And I was not sorry For one moment Pues Para que os hagáis también una idea De la actitud del tío Cuando estábamos corriendo en el Ultraman Y yo estaba a ti eso Y le decía Hostia tío ¿Y tú cómo lo haces Para seguir tan animado Y tan fuerte Y para seguir tal Cuando yo Que voy entero Me va a costar tanto Y el tío Y vamos a correr la doble maratón Y me dice Bueno Cuando tú acabes la doble maratón Tendrás los gemelos cargados A mí no me va a doler nada Entonces Otro ejemplo De la actitud Del tío Y de la superación Que he tenido que pasar Para llegar a todo esto Hay otro tío Al que admiro bastante En este caso No es deportista Aunque le he visto haciendo deporte Le he visto nadar Con su pierna No sé si es de plástico O hidráulica O qué Pero es Albert Espinosa Albert Espinosa Es un escritor Que tiene varios libros Cualquier de ellos Seguro que os encantará A mí me gustó mucho Uno que se llama Obra de teatro Que se llama Club de las pajas Pero esto es otra cosa mía Pero tiene en el mundo amarillo Bueno Muchos 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 libros Y un día hablando con él Cuando yo aún trabajaba En Cataluña Radio Y le había entrevistado Y le había tenido ahí En varios programas Hablando de todo esto Me decía Mira Sí Es verdad Yo tengo una discapacidad física Hay gente que tiene Una discapacidad mental Pero hay otra cosa Que no está dentro De estas discapacidades Y que es la más jodida De todas Que es La discapacidad emocional Esta no te la detectan En ningún sitio Para esta no te recetan nada Y es jodido Jodido Y yo aquí le añado Una cosa más Discapacidad de actitud Que creo que es En lo que más nos encontramos Hoy en día Te pueden faltar trozos Te pueden faltar Bueno cabezas no Puedes estar ahí Lo que sea Pero O no gratios ¿Sí o no? ¿Eh? Di que sí No No va Me joder Ya me ha jodido el speech Pero Si hay una discapacidad emocional Como decía Albert Espinosa O una discapacidad de actitud Eso sí Que no tiene Pelayo ¿Sí o no? Ahí está Pues si hay una discapacidad de actitud Estamos más que jodidos Y para todos estos Eh Superhéroes Cabroncetes Arroba cojo cabrón Etcétera Hostia yo creo que Quizá deberíamos de hablar de discapacidad Y habríamos de empezar a hablar de Supercapacidad Ejemplo Y gente en la que Tendríamos que irnos A ¿Cómo se llama esto? A Am Am Ammirallarnos Mirándonos en el espejo de lo que hacen ¿Eh? ¿Qué os parece? Venga pues si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y si no estáis de acuerdo Pues iros a vuestra casa Empezamos la gira Hoy en Castellón Mañana viernes en Valencia Y a seguir le dan A mí me gusta mucho La palabra Actitud Porque Con actitud Es llegar a hacer lo que te plantees Espera espera Que os voy a enseñar Cómo llevamos el cochecito Pero luego esto habrá que borrarlo Porque si no yo creo que iremos a la cárcel Fijo Pela Encuentra Es que Pela está buscando mi móvil Que como aún no tengo tacto en los dedos Se me ha caído ahí En una rendija Y está intentando sacarlo Mira mira Ay lo malacatón El flagonete De lo payo Venga Mira Horatius ya está ahí Acabando de editar el doku Mira Ya tiene cara de concentrado el tío ¿Sabes? ¿Sabes?